Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info a Villaverde, Concepción Bona donde desde antes de ayer hace tres días hoy, estamos sin luz llamamos a la corporación no vienen a arreglar, anoche se prendió como a las ocho de la noche el tendido eléctrico llamamos a los bomberos vinieron, como vieron que el fuego se había apagado se fueron, estamos sin luz desde antes de ayer a las uno y pico de la mañana se prendió mire como están todos los tendidos, tenemos miedo con los niños, con la gente que pasa, los adultos de que alguien se vaya electrocutado ¿Qué dice de esto? ¿Cuándo ustedes le llaman? Que ellos atenderán a la mayor prueba posible pero ya ahorita, en dos o tres horas hace más de 48 horas del reporte y ellos aún no vienen a arreglarlo yo tengo dos reportes que les he hecho a ellos ellos hemos llamado a los bomberos dos veces para que vengan, vinieron anoche ya a lo último, cuando vieron que todo eso estaba prendido en fuego, no hicieron nada por aquí todos estamos afectados hay personas que se les han dañado el electrodoméstico compra, la cosa no está buena ellos no van a arreglar nada de eso ellos van a tener que arreglarnos todas nuestras cosas porque nosotros no nos queremos tirar a la calle pero si nos obligan lo vamos a hacer bien, dame cuéntanos la situación bueno, yo estoy diciendo que tiene que venir a arreglar el transformador porque en mi casa yo tengo seis contratos a cambiarlo seis contratos yo tengo en mi casa yo pago mi luz a tiempo y hemos estado llamando ni siquiera a mí me lo van a escoger en el teléfono entonces yo quiero que vengan a cambiar el transformador y que se quemaran los bombillos la casa no se estuvo a coger fuego mi casa con los bombillos apagados se explotaron los bombillos ya usted está ¿cuántos años llevan ustedes con esa problemática de ese transformador? bastante llevamos como cinco o seis años por lo menos cinco o seis años llevamos con el transformador y no lo cambia me dijo que tiene seis años seis años siempre está un cuento con una historia y no lo cambia bien, dame cuéntanos yo quiero decirles nosotros tenemos mucho tiempo con esa problemática todos los transformadores en un caos tirando fuego todos los días yo viene herramienta y hace un aguaje y se baja ellos saben que eso no sirve ese transformador no sirve tiene más de cuatro o cinco años dañado una vez se prendió el palo de luz se cayó el transformador vinieron, lo repararon, lo pusieron y pusieron ese palo de luz pero no nos cambiaron el controlador eso no sirve nosotros pagamos nuestra luz bien, su nombre Almeida 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 El Barrosa González repita su nombre El Barrosa González bien caballero cuéntanos nosotros de Alcolmadero tenemos el arme embutido que se nos puede dañar por el problema de la luz queremos que nos arreglen la luz un llamado a la CDE para que venga a arreglar el problema de la luz aquí que nos afecta a todos y el barrio ¿Cuántos días llevan ustedes en esta situación? tenemos ya varios días pero estamos esperando que la CDE nos resuelva ese problema ¿Su nombre? Juan Baez bien dame cuéntanos las problemáticas bueno igual que ellos tenemos el mismo problema allá abajo igual que nos dañó muchas cosas de la casa ¿qué se le dañó? una nevera bien su nombre dame cuéntanos bueno la misma situación tenemos todos todas las neveras se dañan y tenemos que estar con tanta comidita que no me lo voy a conseguir con tantos sacrificios usted la puede comer porque hay que botarla porque todo se daña porque nunca tenemos luz cuando creemos que hay luz no hay luz amanecemos sin luz somos enfermos de la presión ahí amanecemos dando vueltas el riesgo a que nos estén que saca grave ¿Su nombre? Josefa Pidier muchas gracias caballero cuéntanos nada la misma situación que estamos pasando todos por aquí pero que al contrario no tenemos cuatro días y no tenemos siete o ocho meses con el problema del transformador vienen y hacen algo y vuelve a lo mismo o sea no es cuatro días tenemos siete o ocho meses con ese problema su nombre Jacinto Arrondón muchas gracias chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.